para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. Tanto que te lo avise. Muy buenos días, familia. Así comenzamos este jueves bailando con toda la actitud porque ya estamos arañando el fin de semana, Lucicita. Así es, y como lo estamos arañando, ¿qué tal para desayunar estos wafletitos deliciosos con una maya de chocolate? ¿Por qué? ¿Qué creen? Ya desde el jueves. Por el puro gusto de consentirnos, claro. Con la bailada del fin de semana se vale porque vamos a quemar muchas calorías, ¿no, Michelle? Tres en azúcar, me urge. Así es, o sea, es como pagar a Messi sin intereses. No tienes dinero, ya te lo gastaste, aquí es, vamos a acumular calorías y ya luego los acabas. Exactamente, y me gusta sin intereses, eso se va a bajar. Oigan, me gusta esta actitud que tenemos porque más adelante tenemos un tema serio que de pronto nos ponen en certidumbre todos. Este día se realiza el simulacro nacional a las 11 de la mañana. Por favor, hay que guardar la calma y participar en este ejercicio, Capi. Es correcto, queridos amigos. Los quiero invitar a ustedes, y sobre todo a ustedes, que son los más importantes. ¿Estos qué? ¡Eh! Los invitamos a platicar con nosotros, con el hashtag doy todo cuando me despierto, fíjense, 5.40 de la mañana, mi señor. ¿Eso es eso? 5.40, me pongo mi short así pegadito. ¡Ay, qué sexy! Y a tirar fregadados en el box. ¡Lo doy todo! ¡Oye! ¡Todo! ¡Eso, Capi! ¿Qué? ¿Andas bien hinchadillo? ¿Te golpearon? ¿Por qué? ¡No! ¡Sí tengo la cara! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sí tengo la cara! ¡No! ¡No es innecesaria! ¡No es más hinchado que nunca! ¡No es innecesaria! No se preocupen porque sí van a tener un enfrentamiento yo. Hashtag doy todo cuando hay jueves de reto de conductores. Hombres contra mujeres. Y adivinen qué vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué? ¡Expiro papas! ¡Uy, qué frío! Es que no hace mejor, Tabata. Estas son como complicadas, ¿no? Estoy poniendo frío. Se está deshinchando, se está deshinchando. Ánimo. Además, tendremos unas charolitas muy útiles y sencillas, obviamente en hecho a mano que van a estar muy prácticas. ¿Verdad, Pato? Así es, Tabatita, ya estamos listos. Prepárense porque esto ya comenzó y se llama... ¡Venga la alegría! ¡Vale, dale, dale! ¡Venga la alegría! ¡Buenos días! Bienvenidos a la zona de espectáculos Con la alegría de saber que están del otro lado Acompañándonos todas las mañanas Gracias de verdad de todo corazón Ay, Ricky, gracias por bailar Me gusta verte de buen humor Me gusta verte contento Todo depende de ti Tú eres la que me arruinas los días Pero vamos a arrancar con mucho ánimo Cómo no Con mucho ánimo y con una noticia horrorosa Yo diría con una dolorosa verdad Ayer cerrábamos el programa Comentándoles que ya estaba Al resultado de la prueba de ADN Que se realizaron Luis Enrique Guzmán Y Mayela Laguna El resultado es negativo Luis Enrique no es el padre Y por supuesto ha sido la nota De las últimas horas Así comenzamos Luis Enrique Guzmán se sinceró con la prensa Tras el resultado de la prueba de ADN Que se sometió en relación a la paternidad Del pequeño Apolo Y que el día de ayer la mamá del menor Mostró en sus redes sociales el resultado Dando como negativo la paternidad de Luis Enrique Finalmente cómo estás tú Luis Porque me imagino que para ti también es desgastante Y triste Muy triste, muy triste Porque yo amo mucho a Apolo Y es difícil Creció conmigo tres años y medio Y completamente adorado por toda mi familia Yo lo que quisiera es tener contacto con él En un plan ya O sea una vez terminado el juicio Yo pues verlo Verlo y convivir con él Como si fuera yo su patrino Su tío O su papá Estoy haciendo terapia por sí Sí, la verdad me ha ayudado mucho Pues para estar más tranquilo Para llegar a términos con lo que está pasando Y entender que las cosas no siempre son culpa de él ¿Pero qué pasará entre la relación de él con Apolo? Nosotros estamos esperando que nos den una fecha para la segunda audiencia Y que finalmente ahí se va a desahogar todo lo que falta de la demanda Realmente la demanda es desconocimiento de la paternidad y nada más El apellido igual tú se lo diste ¿Eso va a ser otro proceso? Pues al dictar el juez Este, creo que se le quita el apellido Y ya Yo ya quedo deslindado de las responsabilidades Como un padre biológico Que no soy De la actitud de Mayela Dice sentirse decepcionado de la manera En la que ella expuso al menor Es extraño Yo la verdad nunca me había encontrado a alguien así Y sí es difícil Este, vivir con alguien que de entrada te está mintiendo por todas partes Y además que se lo crees O se lo cree a todo el mundo Ya cuando llegó conmigo pues ya estaba embarazada Y decidió decirme a mí que era mío Si a mí me hubiera llegado a decir Oye, estoy embarazada, no es tuyo Pero quieres echártela conmigo O sea que quieres tener un niño Yo le hubiera podido contestar por lo menos O tener la decisión Pero el que me haya engañado Eso está muy mal Con imágenes de Rodolfo Ortiz Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas Bueno, ayer la defensa de Mayela Laguna Ella no va a dar ningún tipo de entrevista Pero la defensa dice que el resultado de la prueba Es un resultado científico, biológico Más no es un resultado jurídico Y que ellos van a seguir luchando Por los derechos constitucionales Emocionales y psicológicos ¿Qué quiere decir en términos más claros? Bueno, que una cosa es que el juez diga No es su hijo a través de la prueba Y otra cosa es que él pierda automáticamente Las obligaciones que tiene Seguramente tendrán que entablar otro juicio Si es que Luis Enrique quiere Para terminar con esas obligaciones Pero por el momento es el padre legal Aunque no lo sea biológico ¿Entonces tiene que seguir pagando A alguien que no es su hijo Y a una mujer que lo engañó? Por el momento es una obligación legal Pero obviamente Luis Enrique está en todo su derecho De ir ante la autoridad y decir Yo no soy el padre biológico No quiero ninguna obligación con esta criatura Está en todo su derecho Es muy doloroso No, no Me parece que es A lo que me refiero, Ricky Es que requiere un proceso No es nada más decir Miren, aquí está la prueba Sino que procesalmente Habrá que dejarlo sentado Hay que La pregunta era la siguiente Nos la hicimos durante mucho tiempo ¿Qué iba a pasar con la relación De Luis Enrique con ese niño? Ya lo dijo Cuando todo esto termine Quiero estar cerca de él Así es Y esa es la buena noticia Pero bueno La madrina del niño Su madrina de bautizo Es Alejandra Guzmán Y fue cuestionada justamente Acerca del resultado de la prueba Y esto es lo que dijo Alejandra Guzmán reacciona Ante el resultado negativo De ADN que se sometió Su hermano Luis Enrique Para corroborar la paternidad Del pequeño Apolo La verdad Usted siempre estuvo firme Pues, ¿qué te digo? No es muy agradable Hablar del tema para mí Pero sí Sí fue un engaño muy doloroso Lamenta la actitud Y la mentira Con la que Mayela Laguna Madre del menor Constantemente reafirmaba Que el niño Sí era parte De la familia Guzmán Pinal Cuando sabes Lo que está pasando Y por qué está pasando Y creo que yo no le tengo Que dar explicaciones a nadie Cuando sé Sé de dónde viene Sé cómo se hizo Y pasó cómo se ¿Mantebelitó? Pues sí Se orquestó Se pensó Y ya llevaba mucho tiempo Sin embargo El amor hacia el menor Sigue presente Qué feliz, Alejandra Que qué valor No, no, no Pero qué valor El amor de la persona Y cuando canto Creo que me conecto Con todo lo que me ha hecho bien En la vida Y la personita Que es Apolo Para nosotros Siempre va a ser bienvenida Él es un angelito Pero siempre le vamos a decir La verdad Siempre vamos a estar aquí Para él Pero no para ser utilizados Y a él también ¿Con qué cara mientes esto? ¿Con qué cara puede ser ella? Ninguno Ninguno Yo no tengo nada que decir Yo no Me casé Ni me uní con ellos Yo realmente Siempre di buena onda Estoy triste Para nada Estoy feliz Estoy cansada De que regresé De la primera fecha Estoy arreglando todo Para irme a Estados Unidos En febrero Estoy También me voy a Londres A Berlín A París Con imágenes de Rodolfo Ortiz Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cuervas Es totalmente diferente La actitud De hace unos días Cuando no había todavía Este dictamen Este resultado Les preguntamos Y ignoraban el tema Ignoraban No contestaban No contestaban Y otra vez Ahora Muy parecido A lo que hizo su hermano Es lo sigo queriendo Para nosotros es un ángel Vamos a estar para él ¿No? Pero ya ahora Con el resultado De lo que Luis Enrique Ahora Si quisiera plantear ¿Qué pasa Por el corazón La cabeza La mente De Mayela Laguna Que durante un año Tres meses Sostuvo Que decía la verdad Sostuvo Que no le había sido Nunca infiel A Luis Enrique Guzmán Porque lo dijo Varias veces Que tenía la seguridad De que era su hijo Biológico Y llevó esta mentira Hasta las últimas consecuencias Muchos por sororidad Le creímos ¿No? Porque ella Con vehemencia Decía que el niño Era de Luis Enrique Yo quisiera pensar ¿Qué pasaba por su cabeza? Yo quisiera pensar Yo como tú sabes Que yo siempre me desmarco Y yo no le creo a nadie Y al tiempo Yo quisiera pensar Que ni ella sabía Mayela ha comentado En algunos momentos De su vida Que fue adicta Yo quisiera pensar Que ni ella sabía Era como una moneda Al aire Quizá ella Buscaba desesperadamente Un resultado positivo No sé No sé Ricky Pero había que ser más honesto Porque hubo una familia Sufriendo alrededor Todos estos meses Y el más afectado De todo esto Se llama Apolo Un menor de edad Que no tiene la culpa Absolutamente de nada De los errores De sus padres Pero bueno Estamos al pendiente De lo que ocurre En este caso De manera legal Vámonos con Peso Pluma Porque anoche Ofreció el primer concierto De dos que tiene aquí En la Ciudad de México Ya sin la novia Pero con los tatuajes El tatuaje del nombre De la novia Acuérdense que se la tatuó Por eso no hay que hacerlo Tan precipitadamente Muchachos ¿Cómo le fue a Peso Pluma? Aquí lo tiene Con el grito Que viva México Y que vivan los corridos Peso Pluma Hizo que más de 20 mil personas Estallaran de euforia Durante su concierto En el Palacio de los Deportes Quiero decir Que vivan los corridos Que viva México Todos nosotros Que estamos aquí En este año viejo Tomemos una muy bonita familia Que se llama Peso Pluma Le cueste que le cueste creer Somos los p***s número uno Que agradecidos los fans No se fueron Sin antes comprar Algún recuerdito Con la imagen del cantante ¿Y qué opinan De que bueno Ya los convierten en santos? Estaba viendo ahorita Unas postalitas Que dicen San Peso Pluma ¿Le rezarían? Creo que es algo muy De meme Muy gracioso Porque Un chico torreo Ajá Un chico torreo Como de Por diversión Más que por otra cosa Es muy gracioso Desde que salió al escenario Puso a cantar A todos con sus exitosos Corridos tumbados Entre suspiros y gritos de emoción Muchas de sus fanáticas Estuvieron al punto del desmayo Cuando lo vieron bailar Tampoco dejaron de gritar Cuando el cantante Con sus famosos gestos Pedía que gritaran su nombre La noche se engalanó Cuando fue presentando A sus invitados especiales Entre ellos El rapero alemán La aparición de Kenya Oz También fue una de las sorpresas De la noche El tomo de cobre Se estremeció Cuando dejó los corridos Y empezó con el reggaetón Con imágenes de Froilán Martínez Y que venga la alegría Elizabeth Escobar Ya lo vieron Es un fenómeno Muchos decían Que era artista De una sola canción Ya vimos que no Que constituye un fenómeno En este momento En esta generación Y ahí está Cómo lo recibe el pulso No lo ha sido De hecho Lo comentábamos ayer El Grammy Latino Ya creó Una categoría Para los corridos tumbados No va a ser Esto El tema de un ratito Llegó para quedarse Y bueno Vámonos a otro lado De la ciudad Porque En otra ubicación Marta Sánchez Estuvo aquí también En la Ciudad de México Ofreció un concierto Y bueno Le preguntamos Por este tema Tan comentado Por todo mundo La colaboración Que hace Carol G Con Andrea Bocelli Sobre este tema Vivo por ella Que originalmente Canta Marta Sánchez Que opina Que canta Muy cañón Muy cañón ¿Qué es lo que opina Marta De esta controversial Colaboración? Aquí lo tiene Marta Sánchez Está en México La española opinó De la versión Vivo por ella Ya que Carol G Interpretó Al lado de Andrea Bocelli Y la defendió De las críticas De las que ha sido objeto La colombiana Ya que fue en 1995 Cuando Marta Cantó el mismo tema Al lado del italiano La ha cantado La ha cantado lindísimo Le ha puesto su personalidad Y creo que Las críticas Han sido un poco Abusivas Exageradas Porque ella Tiene una personalidad Y es la que ha Plasmado En esta canción Creo que tiene El derecho Como cualquier otra persona De cantar la canción Que se le venga En gana Y Bocelli La llamó a ella O sea que por algo será Porque Bocelli no es tonto Compartió el detalle Que tuvo Carol G Para con ella Sobre esta nueva versión Me hizo muy feliz Que me escribiera A mi privado Porque yo no tengo Su teléfono personal Y me escribió Una carta así Larguísima Preciosa Diciéndome cosas lindísimas Y yo ya quiero también Ser amiga de Carol Marta Sánchez Ofreció un concierto En la Ciudad de México Donde tuvo de invitadas A Faye y Ana Bárbara A Faye la conocí en España Hace muchos años Como 20 Y la adoro desde entonces Y es amiga mía Y luego a Ana Bárbara Porque bueno Me sedujo Cuando estuve aquí Hace dos meses Cantando con ella Y la Bueno Yo quiero ya ser amiga de ella Para toda la vida Y para dar una buena impresión A los televidentes Ella misma se encargó De dirigir a la prensa Para que le tomaran Su mejor pose ¿Para que no salga de la puerta? ¿Puedes hacer un poco más para atrás? Sí, más o menos Se ve yo ¿Y tú puedes bajarte un poquito? ¿Tú de altura? Eso No, pero en eso ¿De qué? Es que el audio No se va a escuchar No se escucha Yo hablo Perfecto Con imágenes de Rodolfo Ortiz Yo soy Jorge Nieto Y que venga la alegría Estaba buscando su ángulo Porque luego también Cuando la cámara se acerca tanto Bueno, se miran todos los detalles Pero estás hermosa Hermosísima 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 Oye Aquí amamos profundamente a Karol G O sea, los dos somos Yo soy Fans, fans, fans Ahora Se avienta a cantar una canción Donde hay una cantante Que lo hace de manera magistral Este no es el fuerte de Karol G Las críticas serán Honestamente creo que esperarse Pero bueno Las críticas de gente muy especializada Que comparó la voz de Marta Sánchez Con la de Karol G Pero si ves a Karol G en su conjunto Como un fenómeno global A mí me parece maravilloso Porque hace que los públicos De ambos artistas Que son muy importantes Sí, pero yo no hice esa comparación A mí me gustó ver la colaboración De Karol con Andrea Como a la mayoría de la gente Bueno, regresamos más adelante Hay más en la zona de este Buenos días, Sergio ¿Qué nos tienes? Muy buenos días de nuevo Vamos a comenzar con la información Más actual Que bueno Ha surgido sobre el caso lamentable De la pequeña Kim Una niña como le platicaba De solo 5 años Que presuntamente fue abusada Por uno de sus profesores En el jardín de niños Graciano Viniegra Esto en Mexicali Ayer la familia de Kim Convocó a una manifestación Afuera de la institución Para exigir justicia Para su hija Ya que a 10 días De la denuncia presentada No se tiene avance alguno Lo cierto Es que ya han dado a conocer Los rostros Ojo, eh De los tres presuntos implicados El principal autor del abuso Es identificado O al menos señalado Como Eliseo N De 33 años Quien era profesor de Kim También ha sido señalada Vianney N Quien funge como profesora Del plantel Y se sabe que la directora Del jardín de niños Ya fue destituida De su cargo Debido a la investigación Que está en curso Sin embargo Hasta ahora No existe ningún detenido Por otra parte Hace tan solo unas horas Eliseo N Quien ha sido señalado Insisto Como el responsable Del abuso Publicó en su cuenta De Instagram Lo que está viendo En pantalla Un comunicado Afirmando que es inocente Que la mamá de Kim Miente respecto al abuso Y que ni siquiera Ha sido citado Por la fiscalía Además Asegura tener pruebas En video Que probarían su inocencia Y que ya entregó A las autoridades Aunque no se sabe Que haya en esos videos Pues no se han dado A conocer Hasta ahí Lo de Kim Y como se lo dije ayer Ayer daremos seguimiento Cambiamos de tema Para hablar de otro caso Aterrador Un grupo de presuntos Montachoques Agredió a una familia Esto en la carretera México-Toluca Sin importarles Que dentro del auto Viajaba una niña De solo dos años de edad La víctima narró Que el vehículo De los agresores Hizo todo Para cerrarles el paso Provocando un ligero choque Fue cuando los cuatro agresores Descendieron del auto Y comenzaron la agresión A pesar de que Se dieron a conocer Las placas del coche Y el rostro No hay ningún detenido Sin embargo Las autoridades Han informado Que implementaron Un operativo Para combatir Los ataques De los montachoques Que cada vez Son más recurrentes Un operativo Que deberíamos tener Ya como unos cinco años ¿No? Cuatro ¿Cuántos años tenemos Con ese tema? ¿No? Y sucede Y sucede Y sucede Vamos con el último caso Un taxista de Ecatepec Fue asaltado Por su pasajero Con quien incluso Estaba bromeando Antes del delito Celular Y dinero Todavía le pide Que si le deja las monedas Se sabe que la víctima Ha presentado Una denuncia Ante la fiscalía Pero no hay ningún reporte De que el responsable Haya sido detenido No sé si ustedes Se acuerdan Los más jóvenes Seguramente no Pero había un programa De televisión Que se llamaban Los poliboses Y había una sección Que me encanta Y podríamos cerrar Este comentario La policía Siempre en vigilia Continuamos Mi favorito es Julio Se ha puesto Un poco nervioso Pero yo creo Que puede salir adelante Yo voto por Caro Me cae muy bien Y pienso que va a ganar Me gusta mucho Como canta Mar Es mi favorita No les ha pasado Que quieren decorar Su casa Pero no encuentra Nada a su gusto Y cuando lo encuentran Es demasiado caro Pato Bueno En instantes En hecho a mano Vamos a hacer Unas prácticas útiles Y vistosas charolas Y además Unas espectaculares velas Que pueden ambientar Cualquier espacio Por ejemplo En tu recámara Así es Así que familia hermosa No se pierdan En hecho a mano Con nuestro amigo Cecilio López Sígueme contando Lucecita Oye Me encanta Ahora ni nos presentó Nada No le importamos Nada Porque está chismeando Con Luce Elena Y entonces No le importa No le importa Vámonos a Brasil Tan 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 Olé Hola Así está Carol G Mira Llegó a Brasil Anda por las calles Una sensación Como cualquier tierra Donde pisa Carol G Fenómeno 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 Absoluto Global Exitoso Buena onda Fenómeno ¿Quieres ver las imágenes? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Llegó a Río Carol G incendió El ánimo Del público brasileño Cuando la vieron En plena calle Cientos de personas La rodearon Y ella los atendió Plácidamente La colombiana Participará En el festival Rock in Rio Este fin de semana Altruista Salma Hayek Participó Como voluntaria Para una fundación Que ayuda a niños En situación de pobreza Es un honor Apoyarlos Mientras expanden Su iniciativa De salud materna A Nueva York Asegurando Que cada mamá Y bebé Tengan el cuidado Que se merecen Escribió Por problemas De seguridad Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán Al Latin Grammy Invitación VIP Eugenio Derbez Los tigres del norte Los tigres del norte Y otros latinos Destacados Visitaron la Casa Blanca En una celebración Del mes de la herencia Hispana No que no Pese a que aseguró No estar interesada En ser famosa Mariela Sánchez Ahora funge Como corista En los conciertos De su novio Cristian Castro Solidario Luis Fernando Peña Pasó horas difíciles Al ver inundada Su casa Y su colonia En el oriente De la Ciudad de México El actor Ayudó a sus vecinos A aliviar la crisis Nunca había pasado Eso ahí en la colonia Ya está allá Vamos Nos salimos Del ensayo Vamos para allá Para ver Que podemos ayudar Y para terminar Rodrigo El esposo de Yuri Subió al escenario Para compartir Romántico momento Y ella Bromeó pícara Con el público Yo no sé Por qué el señor Me lo trajo Desde Chile Algo me sabía El señor Ay no la ama Hay dos ejemplos Ahí Me parece bien Diferentes De estas personas Que acaban de hacer Una gira juntos Y que no la volverán a hacer Que es Yuri Y Cristian Rodrigo Que tiene años Ya tiene un matrimonio Sólido de mucho tiempo Es parte del equipo De trabajo de Yuri Así es Atrás Atrás La artista es ella Ajá Sí Chicago El musical Obra que domina Y hace como diosa Pero hay quienes No nosotros Quienes dicen Pues eso ya lo había hecho Pues eso qué Qué bueno Aquí la historia No, no Si lo hace fantástico Después de 20 años Regresa Itati Cantoral A la obra Cabaret En uno de los teatros Más importantes De la Ciudad de México Yo soy una fanática De Cabaret ¿No? Este, me gusta mucho El teatro musical Porque son disciplinas Muy, muy distintas Pero no todas las obras Musicales me gustan Y esta es de mis favoritas Y cuando tuve La bendición De hacerla en aquel tiempo Pues siempre me la llevé Guardada como mi obra favorita Entonces ¿Cuál es el reto? Pues evidentemente Haber superado Así como sus 20 años Pues Tener una Una mejor salida La actriz se defiende De quienes consideran Que es un retroceso En su carrera Protagonizar un proyecto Que hizo hace más de dos décadas No, no temo Temo que Que no la haga bien Eso sí Que se me salga La Guadalupana ¿Verdad? En Maybe this Venga, a ver Si me hagan hecho un día ¿No? Que se me olvide la letra Que me luxe No, 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 no Pues no Es un miedo Obviamente Te da ese miedo Siempre te da Cuando estrenas algo ¿No? Cuando estrenas algo Siempre te da miedo Que no le guste a la gente O que no le gusta la prensa Y también Pues es una manera Está bien No todo te tiene Que queda perfecto No siempre tienes que gustar En esta obra Busca revivir el éxito Que tuvo la temporada ¿Qué protagonizó? Yo creo que en los actores El trabajo En los artistas Que puede ser tan volatil No En trabajo Las horas Que tú le pones Matar a todos Pueden no gustarte O gustarte Pero Hay un trabajo Eso sí va a nada Con imágenes De Rodolfo Ortiz Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cuervo Está más allá Del bien y del mal ¿No? O sea Honestamente Es una obra Que le sale muy bien Que ha hecho muy bien Es un pedazo De actriz Itatí Cantoral Y si hay críticas Pues no le tengo que gustar A todo el mundo Bueno Y además Va a traer Muchísima taquilla Porque es una actriz Muy querida Amada Y respetada De nuestro país Hay chismesito Porque acuérdate Que Casandra Estaba en ese lugar Parece ser Que ella se enteró Por los medios De que Itatí Iba a estar en la obra No la habían avisado antes Y entonces Le propusieron De alguna manera Estar en las funciones Que no pudiera Itatí Y ella dijo que no Casandra también Es un pedazo de actriz No está para ser suplente Por supuesto Me da mucho gusto Por Itatí Y estoy segura Que va a reventar el teatro Porque es magnífica estrella Y ojalá no haya sido Así lo de Casandra Porque muy mal Regresamos Vamos allá Vamos allá Con ellos Gracias mi Richie Florecita Señora bonita Seguramente usted Allá en su casita Tiene espacios Pues que quiere decorar Porque se ven muy solitos Pero quiere hacerlo De una manera espectacular Y por supuesto Que no le cueste mucho Exactamente Y para eso Nos hemos apoyado En nuestro diseñador Cecilio López Que nos trae Unas bellas charolitas Y velitas Cecilio Bienvenido Así es Muchísimas gracias Efectivamente Hoy les traigo Estas charolas organizadoras Que las van a lograr Con cosas bien originales Bien sencillas Y bien económicas Sobre todo Oye Está súper bonito Porque quedan de verdad Como O sea Estas charolitas Que sirven para muchas cosas Así es Para dejar los accesorios Los jabones Las moneditas Las llaves Los perfumes Exacto Todas esas cosas Que de repente Están regadas Por toda la casa O que se te pierden ¿No Fato? Como las llaves Incluso para la cocina ¿Sabes? O sea Pueden dejar ahí el especiero Así es ¿Qué necesitamos Cecilio? Necesitamos la tapa De una caja de cartón Check in Yo estoy reciclando esto Que es de San Valentín Es la tapita nada más Y lo que necesitamos Son popotes Estos popotes Que los pueden ir juntando De alguna fiesta Estos por ejemplo Yo los dejé en una fiesta Ya los habían contaminado Ya no los voy a usar Pero tampoco los voy a tirar Entonces lo único Que vamos a hacer Es tomar la medida Del ancho de la tapa Ajá Y dejamos un poquito arriba De cada lado Y un poquito abajo De cada lado Así es Para empezarlos a pegar Por todo el borde Y entonces Esto lo vamos a Lo vamos a tapizar De popotitos pequeños Y ya al final Vamos a hacer Con unos un poco más grandes Un diseño Así como muy Como si fuera de metal ¿Sabes? Ajá Sí, porque se ven Como si fueran de metal Estos pedacitos de popote Ay, me encantan Porque así usaban Ese tipo de cosas En los castillos Exacto, así es Y en el siglo XV Así que ponen Las cosas doradas Entonces le da Un toque muy romántico Claro, como muy romántico Así es Entonces mira Si te das cuenta No es otra cosa más Que ir tomando Los pedacitos de popote Ajá E irlos pegando Intercalar algunos de colores Por favor Te ayudo para hacerlo Uy, me encantó Y vamos a tomar Haciendo diferentes tamaños ¿Sabes? Este queda grande Así es Ese es grande Y entonces acompletamos En la esquina Del otro lado también Y ahora Para la base Vamos a ocupar Ya sea cubos de madera Pero si no tienen Una carpintería En la esquina De su casa Entonces vamos a ocupar Dados Así es Dados para las patitas Oye, de todos esos juguetes Que los niños De repente ya Ya se quedan rezagados Exacto O de repente Que el juego de mesa Se te desacompletó Y que dices Ya no sé qué voy a hacer Ok, ya los niños Para que quede como esta Un pedazo de la caja De un cereal Ajá Este, lo podemos forrar Con un papel bonito Ya sea con un motivo de madera Puede ser Algunos papeles vienen Con motivos como de De piedra, ¿sabes? Así como de Ay, sí De algún jade De algo Sí Como de texturas Exacto Como de texturas Pizos, paredes De todas esas figuritas bonitas Entonces ya pintado Están en cortinas Así es también Telas Entonces ya pintado Colocamos el fondo Y colocamos ya nuestras cosas Y ahora para lograr El candelabro De las jabones Así es, jabones, algodones Aquí todo como para el spa Y los perfumitos de este lado Las pinturitas de uñas Así es también Ahora para lograr El candelabro Vamos a ocupar Una tapita de metal Esta era una tapita De algún frasco Que ya tenía yo por ahí olvidada Y la tapa de algún perfume Oye, qué padre reciclar Todo eso que uno usa De repente para la comida Así es Y que no se descuente Esta es la base de la vela Esta Es la base de la vela Así es Y entonces colocamos aquí Un poquito de pegamento Y colocamos una argolla Órale Si te das cuenta Así La tapa del perfume Y la argolla de la cortina de baño Que se le rompió, señora Exacto, por supuesto Y después colocamos Un poco de pegamento Y vamos a colocar Increíble Cánicas Si te das cuenta Solamente son canicas A todo alrededor Este, por ejemplo Que estoy haciendo aquí Es de otro tamaño Y pueden ser canicas O sabes qué Puede ser también De alguna pulsera Que ya se te deshizo Las perlas Sí Entonces Vamos a colocar El material Total, después se va a pintar Eso de dorado Esto lo pintamos de dorado Y entonces logramos con esto El candelabro Que definitivamente está Increíble Y aparte sabes que lo vamos preparando Como para Navidad Por supuesto Así es Así es Dorado es muy Navidad Oye Cecilio Qué creativo eres Gracias por darnos Todas esas ideas Que nos ayudan A dejar nuestra casa bonita Y súper económico Oye Muchísimas gracias Para un negocio Esto se puede vender Tranquilamente Claro Por supuesto Precioso Así es Queda precioso Gracias Cecilio Gracias a ustedes Bueno estamos de regreso Al inicio del programa Le planteábamos esto Que ha sido la nota De las últimas horas La prueba de ADN Que se realizaron Luis Enrique y Mayela El resultado es negativo Luis Enrique no es papá de Apolo Efectivamente Mayela no ha dado entrevistas Pero sí su abogado Y a continuación Le vamos a presentar Estas declaraciones De Porfirio Ramírez Quien da la postura legal Que tiene la madre de leña Falta todavía Una audiencia Donde tenemos que Desahogar otras pruebas Y el veredicto Resultado Se tece de cuesta Entonces es muy importante No podemos Nosotros Inclusive yo como abogado De la misma manera Como mamá de niño El hecho Que salga este resultado Ya Dejar el asunto Por llamarlo así tirado Tiene que llevar Unas secuencias Y tiene que concluir Hay una prueba contundente Una prueba científica Que arrojó ese resultado Había que ver El juez Que va a determinar En cuanto A las obligaciones Por los derechos adquiridos Que tiene el menor Ok Efectivamente Como padre biológico No hay una prueba Que te vincule Pero si Pueden existir Otro tipo de obligaciones Que pueda Reservarse Para el menor Yo tengo Una obligación Que seguir defendiendo Al niño Como firma jurídica Y como vos Estoy tranquilo Porque hemos hecho Todo Adecuadamente Desde luego Está triste 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 Porque ella sigue Pues en el entendido O ella asume Que es el papá Del señor Luis Enrique Del niño Pero al final Yo le comento Que hay una Una cuestión Procedimental Antes de Que se tomaran Las pruebas Tras de la Precata De toda la gente Pues no había Una comunicación Con el niño Había un rechazo De toda la familia Del propio papá Es un poco Lo que te planteaba Al inicio del programa Él al ser El padre legal Del niño Al reconocerlo A su nacimiento Todavía tiene Derechos y obligaciones Las dos cosas Y entonces Para concluir el proceso Hay que hacerlo De forma legal Nada más Vamos a dejar algo claro Si las cosas Son como están Que parece Que ya quedó claro A través de la prueba de Dani Él reconoció A un niño A través de mentiras A través de engaños Entonces Me parece Que tendrían Me parece Que retirarse Ahora sí Despacito Y no buscarle más Pero no pueden dejar Las cosas así Porque legalmente Seguiría siendo el papá Entonces Hay que cerrar El círculo De la verdad Hay que terminar El círculo De la verdad Ilegalmente Que se deje sentar Ni legal Ni biológico Para que todos Sigan su camino Pero hay que hacerlo De manera legal No hay de otra Te cambio de tema Y pasamos a esta historia Que es muy triste Muy difícil A una historia de amor Porque Litsi Está contenta Mi Litsi Está enamorada Del chef Poncho Cadena Y tenemos La Me encanta la pareja Litsi aplica el dicho Después de la tormenta Viene la calma Y es que después De atravesar Por un momento triste Y de depresión Causado por la muerte De su padre La actriz Nos comparte Que sintió La presencia De él En su participación En Masterchef Y no duda Que él Puso en su camino Al chef Poncho Cadena Su actual novio Si lo de mi papá Te lo juro es real No lo platico tanto Porque pues a lo mejor A veces hay gente Muy escéptica Pero yo si sentí Que desde el principio Mi papá me acompañó Durante toda la competencia Me pasaban muchas cosas Que yo entendía Que era él Haciendo de las suyas Como buen militar Haciendo logística Desde allá arriba Lo sé perfecto Y diciéndole a Diosito Tienes que echarle la mano A esta Y sí Aparte me mandó Un gran hombre Compartió Por qué no es frecuente La convivencia Como pareja Lo estamos disfrutando No hemos tenido Tanto tiempo Como quisiéramos Porque en cuanto empezamos Empezó Sí La grabación De la telenovela Entonces No tenemos tanto tiempo Para estar juntos Como quisiéramos Pero bueno Esto ya está a punto De terminarse Y ya podremos disfrutar Y ahora sí Hay que seguir conociendo Y creando momentos increíbles Y sin duda alguna Estamos en un momento Muy bonito De nuestras vidas Con imágenes De Alejandro Cárdenas Yo soy Jorge Nieto Y que venga la alegría Me encanta la pareja Y además fue algo Como muy orgánico Porque yo creo Que se fueron enamorando Durante el show Durante MasterChef Celebrity Y ya está terminando Me parece que terminan Ya en una cosa Como de 10 días Las grabaciones Las grabaciones De Cautiva de Amor Sí, sí Al ratito tenemos Más de Cautiva de Amor Aquí en la zona Ya le diríamos Cuando estrena y todo Porque pinta Sabrosa la novela Para muy buena Efectivamente Hay más espectáculos Más adelante Lo que también ya mero Se termina Es la Academia Mi Flower Vamos justamente A ver Qué onda Bueno pues se realizó La tercera junta De maestros Hubo sorpresas Dos alumnos Que estaban en el grupo De los menos favorecidos Se colaron al grupo De los aplicados Lo cual de pronto Me sacó de onda Pero ahora lo explicamos Ponle play Hay un crecimiento Lo sabemos De la semana pasada Para acá Caño Sí veo Un gran avance En ella Mar Mar Muy enfocada En esta canción Yo la noto Avanzando Es una persona Una alumna Muy enfocada Y muy Como dijo La maestra Lula Muy perfecta O sea es excelente Yo también veo Un Mario Que no había visto antes Incluso más abierto Vermalmente La veo súper contenta Entonces me da mucho gusto Y súper enfocada Eso también Ultra enfocada Muy bien Caballo que alcanza gana A mí me incomoda esto A los alumnos también Me da mucha ansiedad A los alumnos también Y quiero ser clarito Lo platicaba con Vanessa Ayer en Camino a la Fama Creo que el trabajo De los profesores Es fantástico Fantástico Y son parte vital De la academia Pero esta dinámica En este momento Los chavos Toda la tarde Están con una ansiedad Terrible Se meten a mi pecho No es bodega Que es este cuarto Donde ellos Hablan Sacan lo que traen Los que son muy favoritos Están llorando Los que no son tan favoritos Están verdaderamente angustiados Los maestros Y lo platicamos aquí Varias veces Eran su lugar feliz Eran quien les decía Tranquilos Y ahora También les tunden Pero a ver También es una llamada De atención Ayer no estaban Ni brisa Ni mar En el grupo En el grupo De los alumnos Aplicados Yo creo que después De recibir los comentarios Se aplicaron Y hoy están Entonces también creo que Para que le echen ganas Porque ya estamos en la final Y al final Se pueden confiar Durante todas las semanas Si les genera mucha presión Y mucha angustia Pero es bueno Para el concierto del domingo Para que den el 100 Creo yo Ahora hay otros Que son los no aplicados Jessy Portillo No es evaluado positivamente Por los profesores ¿Y quién creen Que tampoco está? ¿Quién? Isabeli 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 Que es una de las Grandes participantes ¿No está? Isabeli va a ganar ¿Para qué le dices cosas? Bueno Vamos a ver Por qué no está En el grupo De los aplicados Yo sé que se esfuerza En aprender sus cosas En estudiar sus cosas Pero por ejemplo Hoy Lo regresé A su lugar Y le dije Aprendete bien la canción Porque de pronto La melodía No la tenía bien Brandon No hay Nada que hablar con él Él está en recuperación Está muy bien Está muy estable Pero sí necesitamos Que esté tranquilo ¿No? Para que todo vuelvas A la normalidad ¿Con Isabeli? Hoy estuvo un poquito baja Porque se sentía Se sentía No se sentía bien de salud Pero Trabajó Lo mejor que pudo Mejor que ayer Ayer se sentía bien Pero Bien Anda un poco agripado ¿No? Tiene gripa Ahí sí no estoy de acuerdo Con el profesor Héctor O sea Obviamente está Está enferma No puede dar el 100 Cuando estás enferma Ahora A mí me parece De pronto que Jessy fue La mejor calificación De Gavito En el concierto Me parece que Ahí hay Como choque a fuerza ¿No? Gavito te calificó bien Yo no Siento Siento de pronto Que pasa eso Pero piensan diferente ¿Y no te pasa Que piensas diferente? Que estás oyendo Una crítica de Lola Y estás pensando Totalmente lo contrario O viceversa Sí, pero parece que Cada vez que Gavito Dice algo Ahí van del otro lado Le llevan a contra Es lo que yo siento Pero bueno La opinión de Manny Carrasco Sobre La personalidad de Caro Provocó que ella Se quiebre Manny es Adorado Por todos los alumnos Pero de pronto Dicen cosas Todos los maestros Que pueden lastimar A los chavos Lo que le dijo La hizo llorar Toda la tarde Que es muy niñota Es que insistir mucho En que Que mi personalidad Añiñada Que hay que atacar En eso Sí me gustaría ver Lo que hablamos ayer Con Caro De esta De esta Separación De la mujer Y la niña Como que se queda Muy al aire El que tengo que cambiar Pero o sea No entiendo por qué Pues así soy yo Y he batallado Bastante como para aceptar Y amarme tal cual soy Que es una personalidad Que uso para protegerme De algo Y pues ni modo Pues se quedó Siendo parte de mi personalidad Si era así Con todo respeto Yo creo que los maestros Que se dedican A enseñar algo de canto Que se dedican a eso Pero creo que ya influir O hablar de tu personalidad No eres el especialista Indicado No eres el especialista Preparado Para usar los términos Que puedas ayudar A una persona Y tal vez solamente La puedas dañar Si nos vamos A la primera generación Miren así hablaba A niñada Así es Y se ganó el corazón De la gente Y no solamente eso Cantó muy bien Ganó con su voz Hizo una carrera Yo creo que tenemos Que tener mucho cuidado Con hablar de la personalidad De cada una de las personas Y que solamente puede lastimar Porque no Discúlpame Y lo amamos Pero no tienes los argumentos De un psicoterapeuta Para referirte Acerca de la persona De ALF De niña a mujer Yo no siento Que esa personalidad Le afecte en el escenario No ha hecho un mal número No ha hecho un mal número No ha hecho nada malo La chava O sea si le afectara Y si la vieras a niñada Cantando O eso le impidiera A desenvolverse Como lo hace en el escenario Estaría de acuerdo Es la más disciplinada Es buenísima en el escenario ¿No? Buenísima En fin Tendremos más de esto Por supuesto A las 11.30 de la noche A través de Azteca 7 En Camino a la Fama The Road to Fame Vamos Ay Bilingüe Bilingüe Tenemos más De tres, dos Bienvenidos a Dale Like Con el cuadro de conductores Más Digamos ¿Cómo se puede llamar este cuadro? ¿Cómo lo definirías? El más responsable Más responsable Bien Bien Ahora sí Llegó el momento De la primera comunión Y el catecismo Con la señora Flor No se les puede decir nada No se les puede decir nada Estamos pidiendo Que unos dos botoncitos menos Por favor ¿A quién le dieron like chicos? A todo el mundo Yo a Belinda Siempre Belinda Es espectacular Belinda ganando como siempre Ya saben ustedes Que si se sube al taxi Siempre gana En todos lados gana Todo En todos lados Flor yo no la conozco Es verdaderamente así Es bellísima Es más bonita Es más bonita Yo creo que sí Cae gorda de tan bonita La ves y se no puede estar más bonita esta niña Es un espectáculo Y la verdad es muy tierna Es muy tierna al trato De pronto ha recibido demasiado bullying Oigan Le voy a dar like a Diego Boneta Lo voy a dar bullying ¿Sabes por qué se está poniendo así? ¿Por qué? Porque va a ser la serie del gato Que es un superhéroe Un cómic Claro Y entonces está trabajando durísimo Para poder hacer ese personaje Oye un aplauso para él ¿Sabes qué también? Para su equipo de management Siento que han llevado su carrera muy chido Muy bien La verdad Paso a paso Lo sacaron muy bien Poco a poco de Luis Miguel Se lo han llevado perfectamente bien Mira nada más Ana Claudia Talancón Mira haciendo esas Eso es que se trabaja ahí mi mago ¿Abdomen? El abdomen ¿Puedes ayudar? ¿Cómo se hace? ¿El bajo o el alto? ¿El abdomen bajo o el abdomen alto? ¿Eso sería en cualquier plataforma? Exacto ¿Cómo es? Un poquito más arriba la rodilla Eso Y subir y bajar Mientras sube y bajes Eso Por ahí va Ya está en otro ejercicio de plancha ¿Sí o no? No, eso está muy difícil ¿Sí o no? Sí Ándale Carmen Villalobos En una alberca techada Que son como esas alberquitas Que ya incluye la suite Exacto Lo cual hace volar más mi imaginación Con el tono azul intenso Ella como pueden ver Ya hizo los abdominals Ya están en la relación Hizo varios Este tipo de albercas son peligrosos Porque a veces te metes Y se te queda pegado una medusa Y realmente es un preservativo Ahí les va mi like Mi like No se estén riendo Ese Manuel Palomares Esta espalda venezolana Tan bien trabajada Tan fuerte Tan Tan Ay Tan bien Tan bien Tan bien Tan bien No puedes hacer eso De Venezuela Quique venezolano Un talento Exacto Que exporta Venezuela A México Espectacular Oye, ¿y si tiene sus que ver Escondirina o no? Los tuvo cuando eran más jóvenes Ahorita Yo creo que Si salió escondida en su coche Algo debe haber sucedido Sorry Zoraida Gómez Qué bonita Sí, también le mandamos besos Besos gigantes Es tu amiga A él y a su marido Sí, fíjate De hecho he pasado este año Nuevo con ellos Ahí en su casa Ah, caray Sí, hemos tenido Normalmente no se toma fotos aquí No, no, no Es muy linda Muy hermosa Espectacular Sí Me gusta ese nombre Zoraida Zoraida Como para mi Como para mi hija Como para tu hija Zoraida Pérez ¿Suena bien? ¿Te gusta? Puede ser Que le digan sorry Sorry Esto es bonito Lo voy a pensar Es un nominado Es un nominado Ya lo tienes Ahí tienes también a Zoraida Gómez Entonces ya pasamos a todos nuestros likes Así es Es momento de ir a quien no le dé usted like Eso, like a ustedes Like para ustedes Sí Ahora vamos tú La reina de los likes Cristalcín Te damos like, Cristalcín No, no, no Flor y Capi Los quiero mucho Mucho Gracias Y te recomiendo Maca Maca La niña o niño de Capi ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Uy Bueno ya Me concentro Familia Este jueves quiero presentar La historia de Sandra Quien buscó al Escuadrón de la Belleza Para tener un cambio de imagen Y elevar su autoestima Y mejorar su salud Ya que desde el maltrato físico Y psicológico Que sufrió de parte de su ex esposo Ha tenido que ver por su hijo Olvidándose completamente de ella Vamos a conocer un poquito su historia Mi nombre es Sandra Nava Tengo 51 años Yo soy una persona fuerte A veces siento debilitarme Pero el hecho de pensar en mi hijo Fernando Me ayuda a salir adelante Yo me casé enamorada Pensando que todo iba a ser tranquilo Felicidad Sufrí violencia física, psicológica Es por eso que me amé de fuerza Y tomé la decisión de separarme Quiero un cambio de imagen Porque me quiero sentir bien Quiero sentir bonita Quiero sentir que soy importante Siento que el verse bonita es Es sentirse bien con uno mismo Vas a quitar con todas tus fuerzas Tres Muchas mamás por los hijos Se guardan muchas cosas Muchas mamás por los hijos Se tienen que hacerlas fuertes Porque a fin de cuentas Yo también crecí con esa ilusión De tener un hogar Papá, mamá e hijo Cuando ella gritó Pudo en este espacio En este momento En este lugar Hacer lo que quise en su vida Hacer lo que quise en su vida Sacar ahí Materializar ahí Pues todo el dolor Y todo el sufrimiento Y todo lo guardado Hay días que No tengo fuerzas Ni para levantarse Los dolores de la vida Son para crecer No para estancarte ¿Qué le quieres decir a Sandra? Que la amo Y que empezamos una nueva vida A partir de este momento Y bienvenida Ya me contaron un poquito de tu historia Estás hermosa Y que vamos a encontrar aquí Un estilo de ropa Que te va a encantar Con este conjunto de dos piezas Yo siento que te vas a ver Mucho mejor Te va a estilizar También tenemos este vestido Tiene el cuello en B Que eso te ayudaría A ver tu cuello Más estilizado A mí este conjunto Me gusta Te va a dar mucha luz A tu cara Va a ayudarte A que te veas Más delgada A disimular Más tu figura Y más estilizada Quiero decirte Que yo ya elegí Cuál es el que mejor te queda La felicito Por lo que ha hecho Y por lo que ha logrado Sandy Con mucho cariño Para ti Bienvenida Gracias Qué bueno que viniste Para consentir tu piel Dime Qué es lo que te gustaría Mejorar de tu rostro Me gustaría doctor Ver un poquito más Tersa mi piel Estas manchitas Que se me ven Pues tengo un muy buen Tratamiento Que te va a funcionar El Hollywood Peel Es un procedimiento Donde aplicamos Una mascarilla De carbón activado Es un tratamiento Relativamente rápido Se hace un láser toning Para fijarla Y luego se retira Con un láser Q-switch Tu piel no va a estar Ni siquiera roja La vas a sentir Mucho más agradable Y la textura También va a ser Más lisa Pero lo más importante Es mejorar Ese aspecto Brillante Del rostro Sandra Ya llegaste A la cereza del pastel Siempre les digo Que esta parte Es de las que las pone Más nerviosa Porque ya vi un poquito De pelo Y traes decoloración En la parte de abajo Arriba traes puro tinte Vamos a hacer algo Que te parezca Mucho más práctico Que un cabello largo Esto definitiva Está maltratado Y este color No nos queda Para nada Yo siempre he sido A favor de las puntas sanas Entonces este cabellito Ya no tenía remedio Sobre todo Porque era decoloración Estamos haciéndole un corte Que sé que le da miedo Y me dijo Que no tan corto Entonces estoy tratando De seguir indicaciones Pero vamos a darle Mi estilo También quiero ponerte Un color Que te dé Muchísima luz Este color Óxido Que tiene aquí El pelito Para nada Le va a tu piel Este color No sabes cuánta luz Cuánta vida Y aparte Nos va a hacer Muchos años Más joven Es que Yo estoy viendo a Sandra Y quedó irreal Quedó espectacular Yo sé que ustedes Ya la quieren ver Así que familia Vamos al foro De Venga la Alegría Oigan ¿Están listos Para ver el cambio De imagen de Sandra? La invitamos Por favor ¿Qué? La presentes como Sandy Ok, ok Ahora Sandy Sandra ya quedó atrás Ahora Sandy Me encanta ¿Están listos Para ver esta transformación De Sandy? Le damos un fuerte aplauso A nuestra querida Sandy Espectacular Sandy Eso Eso Gracias Sandy Con permiso Muy fan del Capi Me decían por ahí ¿Verdad? Sí, muy, muy Gracias Capi Gracias Qué amable Qué caballeroso Toma asiento Te ves hermosa Vamos a ver en este momento El antes y el después Para que hasta tú Mira, te sorprendas ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves? Feliz Estoy feliz ¿Eres otra? ¿Te sientes otra? Sí, me siento otra Y obviamente agradecida Con el Escuadrón de la Belleza Que hace esto posible Muchas gracias a todos Y al Escuadrón Principalmente que Estuvieron haciendo este cambio Y lo lograron ¿Qué fue lo que más, 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 más Te gustó? Todo lo disfruté No te dio miedo El corte de cabello Sí, sí, un poquito Pero todo cambio Es importante Te queda bien ese color Sí Me gustó mucho Muchas gracias Y querida Sandy Cuando platicabas Con el psicólogo Román Nos contabas un poquito De tu vida De tu historia Sufriste violencia Y el padre de tu hijo Ya no está contigo Tu hijo ha sido Tu mayor motor ¿Cómo fue esa parte de tu vida? Fue difícil Pero me siento tranquila ahorita Porque lo he logrado Y voy día a día Junto con mi hijo Pues con todas las fuerzas Fernando se llama Tu hijo Fernando ¿Ya te vio el cambio de imagen? No ¿No te vio? Ahorita yo creo que En estos momentos me está viendo Y le mando un beso muy grande Y decirle que lo amo Y a mi familia Y a todas mis amiguitas También que me están viendo Nos platicabas Que él ha sido Obviamente la persona Que te ha impulsado A elevar tu autoestima Pero te hacía falta Ese impulso Algo que le quieras decir Ahora con la Sandy renovada A tu hijo Que para ti sigue siendo Un niño Fernando Aprovechando obviamente La pantalla Y las cámaras De Venga la Alegría Para hablarle Desde el corazón Fernando Te amo Y este cambio Va a ser para bien Para los dos Ya era necesario Y vamos a seguir adelante Para lograr esa meta Que la estamos haciendo bien Un gran equipo ¿No? Sí Querida Sandy Te pido nuevamente Que te pongas de pie Gracias por formar parte Del Escuadrón de la Belleza Muchas gracias Gracias por confiar en nosotros Y por supuesto Invitar a cada una De las personas Que nos están viendo A las señoras Que quieran un cambio radical Como este Que se inscriban Porque el Escuadrón de la Belleza Cumple Gracias Román Gracias querida Rocío Todos los expertos Que formaron parte de esto Rodrigo Gutiérrez Edu Vázquez Gracias chicos Mi querida Sandy Un aplauso para ella Nuevamente Gracias Vamos a cambiar el tema Porque la verdad Es que esta fecha Siempre nos pone de nervios Siempre es una incertidumbre 19 de septiembre Por lo que todo mundo Sabemos y recordamos Dos sismos marcaron A todos nosotros A todos los mexicanos Pero también hubo Acontecimientos Que nos reafirmaron Que los milagros existen Aquí la historia El 19 de septiembre Es una fecha Que se quedó marcada Por los terremotos De 1985 Y del 2017 Cicatrices Que aún duelen Que ahí están Pero También hay que recordar Que hubo grandes milagros Que también habitan En el corazón de todos Uno de ellos Sucedió en el hospital Juárez De la Ciudad de México Se derrumbó Parte de sus instalaciones Y aunque hubo Varios médicos Pacientes y familiares Que lamentablemente Perdió la vida En el pabellón De los recién nacidos Ocurrió uno de los milagros Más grandes que se recuerda Hubo bebés Que lograron sobrevivir Entre los escombros Varios días sin alimento Fueron 16 niños en total Que lograron ser rescatados Y hasta este día Se les conoce Como los bebés milagros En otro punto de la ciudad La abuela Brenda Había sobrevivido Porque salió a comprar leche El temblor arrasó Con 24 miembros De su familia Nunca se despegó Del lugar del desplodo Encontró a su hija embarazada Sin vida Entre los escombros Con las manos en el vientre Tomó una hoja de afeitar Y abrió el vientre De su hija Para sacar a su nieto Fue con un paramédico Y le entregó al niño Para que recibiera Atención médica Ahora se le conoce Como Jesús El niño del temblor Así le puso a su abuela Para encomendarlo al señor En el terremoto Del 19 de septiembre Pero del 2017 Martín Méndez Medina Pasó 17 horas Entre las ruinas Del edificio De Álvaro Obregón 286 Le ha caído Una losa encima Era increíble Lo que estaba viviendo Que quiso inmortalizar El momento Y se tomó Una selfie Que aún Le estremece Mirar por todo Lo que vivió En el mismo lugar A escasos metros Se encontraba Lucía Zamora Ella quedó atrapada En las escaleras Del edificio Entre cemento Y varillas Por un momento Pensó Que no iba A sobrevivir Escuchaba el ruido De las máquinas Golpes Y tuvo la paciencia De esperar Hasta que llegara El milagro Unos topos Dieron con ella Y fue rescatada Después de 36 horas Historias hay muchas Milagros también Es una fecha complicada Triste Para todos los mexicanos Pero Ahí está La solidaridad Y la unión Entre todos nosotros Esa que nunca desaparece Un reconocimiento A todos los paramédicos A los bomberos A los rescatistas Y a los voluntarios Que han sido parte De los milagros De los temblores Vénganse de este lado Y comuníquense Con el cast Todo y todo Cuando juego ¡Descúbremela! Ya tenemos A nuestros equipos Por favor Lucecita Con Capi Júntense por favor Mauricio Vivian Y Ricardo Y Tabata Vamos a comenzar Con Luz Y Capi ¿Quién va a escribir Y quién va a tocar El botón? Me parece que Luz escribe mucho mejor Escribe muy rápido Luz Estamos derramando en eso Y el Capi Va a aportar Muchísimas ideas Esperamos A tu señal Ya saben De qué se trata Capi listo Descúbremela Venga Horno de microondas Sopa Palomitas Café Plato Ocho Siete Plato Sopa instantánea Tres Minutos Dos Botones Uno ¡Tiempo! Botón Bien Bien ¿Cómo está? No lo sé Casa no lo sé Sin duda En la casa Está en la casa No lo sé En la casa Planeta tierra A ver Quique Quique No te dejes convencer No te dejes convencer Hay también en oficinas Y en restaurante Mi duda era Si entró botón O no entró botón Si entró botón ¿Qué pasa? Si entró botón Una casa No En las casas Hay hormonas de microondas Es un planeta tierra Está en hogar Está en hogar No, ma Sopa No me duele Te lo juro que me duele Dame paciencia Adiós No te duele Sopa Sí Palomita Sí En la cocina Sí En el plato Sí Minutos Minutos Y viene escrito Así viene escrito Así viene escrito Te lo juro Así viene escrito Y se le aprieta Y botón no entró ¿Por qué no entra? Porque si viste OTON Después del tiempo No te lo juro Escribí en No te lo juro 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 Vivian Mauricio Barcelata Deje de pelear Y pase a los tontos Están peleando Se viene a ir al barrio Ya A estas alturas Venga de este lado Del partido Tienen que superar 5 Con 6 Ganan Barcelata Parcialmente Ya puedo Cuando gustes Descúbreme Ahí está Vivian Suéter 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 Mamá Estambre Bonita letra Por favor 4 1 Bien Voy Se pusieron a cotorrear ¿Qué pasó? A gusto Estábamos acordándonos Del show Donde va a cantar Vivian El día 4 de octubre Dice frío Frío Aquí está Aquí está El lino Está bien También es bueno Mamá Estambre Estambre Y vi Vi Avejita Las abejas Las abejas Pueden ver el dibujo Uno Dos Tres Cuatro Aciertos Sorprendentemente Van ganando Luz Helena Bien Lo hicimos muy bien Se divirtieron Ricardo Casares Aunque no es la hora Lo has hecho 6 Lo puedes lograr muy fácil Tabatita Jalil Tienes que aportar Todas tus ideas Allá voy A tu señal Descúbreme A ver ¿Qué es eso? Sartén Todo lo relacionado Con huevos Sartén Desayuno Cocina Chef Quedan solamente 7 segundos Temperatura Teflón Bonita letra Por favor Teflón Tres Dos Uno Tien Tien ¿Cuántos son? En caso de estar Correctas las 6 Ganarían Vamos a ver Si es cierto El sartén Le pones aceite Para cocinar No hay comida No hay comida No, no, no No, no No, no No, no Va en la cocina Lo usa un chef Y tiene teflón Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Tengo una imagen Tengo una imagen ¿Y los huevos son? Estrellado Un tipo de comida Un tipo de comida Exactamente Uno, dos, tres, cuatro, cinco aciertos Tenemos un empate Me informa la producción Que no va a haber desempate Por lo tanto Tenemos Una pareja perdedora Y dos ganadores Buscan mi Ricardo y Tabata Nosotros Vamos a una pequeña pausa Y regresamos con más aquí en Venga la alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!